Tenemos esta función f de x igual a tangente de x definida en el intervalo cerrado de menos pi a pi. Queremos encontrar los intervalos en los que la función es cóncava hacia arriba, los intervalos en los que es cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión, todo en este intervalo. Bien, primero nos preguntamos, ¿es continua la función tangente de x? Pues, es continua en todos los números reales, por lo tanto también en este intervalo, excepto en aquellos valores de x, dentro de ese intervalo, en los que no se puede calcular la función tangente. Si usted se acuerda de la trigonometría, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, para un triángulo rectángulo. Imagínese que aquí se tiene un triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto, el ángulo x es este, el ángulo desde la parte positiva del eje horizontal hasta esta línea. Este es el ángulo x. Para este triángulo rectángulo, la tangente de x, la tangente de x es cateto opuesto entre cateto adyacente, lo que mide este lado entre lo que mide este lado. Así las cosas, así como está dibujada esa figura, se podría calcular perfectamente la tangente. Se mediría aquí, y lo que dé, se divide entre lo que mide acá. Y eso es la tangente de x. Ahora, imagínese que el triángulo rectángulo no es este, sino que ahora se tiene, vamos a dibujarlo acá, se tiene lo siguiente. El triángulo rectángulo ahora es este. Aquí hay 90 grados, aquí en esta parte hay 90 grados. El ángulo x sería este, o sea, este. Es el ángulo x. La tangente de x se calcula igual, cateto opuesto entre cateto adyacente, este cateto entre este pequeño cateto. Es obvio que aquí, este lado, es próximo a cero. Entonces al dividir este lado entre esto, que es muy pequeño, nos daría una cantidad grande. Si ahora hacemos que x sea 90 grados, el triángulo rectángulo desaparece. ¿Cómo se calcularía la tangente en ese caso? Acá era esto entre esto, acá, esto entre esto, que es muy pequeño. Pero si este punto se recorre para acá, se recorre más, es obvio que este lado desaparece. Mide cero. Entonces sería una cantidad entre cero. Eso sería la tangente de x. Entonces allí la tangente de x no se puede calcular. Sería un número, lo que mide este lado, entre cero. Sería infinito. O la tangente sería infinita. El ángulo sería de 90 grados, que es pi sobre 2. O sea que para pi sobre 2, la tangente no existe. Nos daría algo que no es un número. Y se tomaría como infinito. Pi sobre 2 está en este intervalo. Si continuamos avanzando para acá, cuando estemos aquí, el ángulo x sería este. Y el triángulo rectángulo sería ese. La tangente de x para este triángulo rectángulo se calcula del mismo modo, cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí, para este triángulo se puede calcular perfectamente. Pero si agrandamos más x, o sea, si recorremos este punto para acá, llegaríamos a algo como esto. x sería este ángulo. El triángulo rectángulo sería este. Aquí hay 90 grados. Aquí en esta parte. Aquí hay 90 grados. ¿Cómo se calcularía la tangente para este triángulo rectángulo? Pues del mismo modo. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Vea cómo el cateto opuesto es muy próximo a cero. Pero todavía se puede calcular aquí la tangente de x. x es próxima a 180 grados, o sea, a pi radianes. Cuando este punto llega al eje horizontal, desaparece el triángulo rectángulo. Y este lado mide cero. La tangente sería cero entre una cierta distancia que habría aquí. Cero entre una cierta distancia nos daría cero. La tangente daría cero para un ángulo de pi radianes de 180 grados. Entonces, se puede calcular la tangente para un ángulo desde cero hasta pi radianes o 180 grados. Excepto en el caso en el que se tenga un ángulo de 90 grados o pi sobre 2 radianes. Que es lo que explicamos aquí. Ahora, para ángulos negativos, porque aquí también tenemos que una parte de este intervalo, la mitad de él, tiene ángulos negativos. Sería de cero a menos pi. Imagínense este triángulo rectángulo. este ángulo que es negativo porque lo medimos en sentido horario. Es un ángulo negativo. Se tiene este triángulo rectángulo. ¿Cómo calcularíamos la tangente para este triángulo rectángulo? Pues sería cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, cateto opuesto entre cateto adyacente. Se puede calcular perfectamente. Pero, si agrandamos más el ángulo de tal forma que x sea este ángulo, el triángulo rectángulo sería s. Todavía se puede calcular la tangente de este ángulo x negativo. Sería cateto opuesto entre cateto adyacente. el cateto adyacente es próximo a cero. Si este punto lo hacemos llegar hacia la parte negativa de este eje vertical, desaparece el triángulo rectángulo, entonces esto mide cero, este cateto mide cero. Y la tangente sería una cierta distancia entre cero. O sea, aquí aparece otra vez la división entre cero. Aquí en este caso no se puede calcular tampoco la tangente cuando el ángulo es de menos 90 grados o menos pi sobre dos. Exactamente. No se puede calcular porque tendríamos que desaparece este cateto y tendríamos división entre cero. Aquello de cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí el cateto adyacente sería cero. Entonces no existe la tangente para pi sobre dos y tampoco para menos pi sobre dos. Si continuamos este ángulo es negativo está medido en sentido horario. para este triángulo rectángulo la tangente sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Se puede calcular perfectamente. Se puede medir esto entre esto y nos da un número. y para este triángulo rectángulo la tangente de x de este ángulo negativo x que es próximo a menos pi o a menos 180 grados la tangente se calcularía cateto opuesto entre el cateto adyacente cateto opuesto entre el cateto adyacente el cateto opuesto sería próximo a cero se puede calcular un número próximo a cero entre una cierta distancia entre un cierto número nos da un número próximo a cero cuando este punto llega a la parte negativa del eje horizontal desaparece el triángulo y esta distancia es cero pero se puede calcular la tangente porque sería cero entre una cierta distancia y nos daría cero o sea que la tangente de menos pi radianes o menos 180 grados es cero entonces ya recorrimos este intervalo y los únicos casos en los que la tangente de x no se puede calcular son cuando el ángulo x es pi sobre 2 y es menos pi sobre 2 o sea 90 grados y menos 90 grados dijimos que la función es continua en todos los números del intervalo excepto en los números en los valores de x en los que no se puede calcular la tangente y ya los encontramos son pi sobre 2 y menos pi sobre 2 vamos a borrar esto para continuar vamos a derivar la función la derivada de tangente de x es secante cuadrada de x ahora la segunda derivada la derivada de esta potencia se baja el 2 se escribe la base de la potencia se le resta 1 al exponente nos queda 1 o sea queda secante a la 1 luego se deriva la base se deriva secante la derivada de secante de x es secante de x por la tangente de x por la derivada de x que es 1 no lo ponemos esta expresión se puede poner así 2 secante por secante secante cuadrada tangente tangente de x esa es la segunda derivada la vamos a expresar en términos de senos y cosenos secante es 1 sobre coseno aquí está elevado al cuadrado tangente tangente es seno sobre coseno arriba tenemos 2 por 1 al cuadrado que es 1 nos da 2 por seno seno y abajo coseno al cuadrado por coseno coseno al cubo ahí está ahí está la segunda derivada vamos a igualarla con 0 vamos a resolver esta ecuación seno de x entre coseno al cubo de x es igual a 0 es una fracción que es igual a 0 la fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0 para que valor o valores de x dentro de este intervalo seno de x es 0 nosotros sabemos que seno de x es 0 para estos valores de x ya lo sabemos de clases anteriores queremos restringirnos a este intervalo por lo tanto vamos a tomar nada más x igual a 0 x igual a pi y x igual a menos pi para estos valores dentro de este intervalo seno de x es 0 ahí se anula para estos valores de x el numerador de esta fracción y por cierto que el denominador es distinto de 0 para estos valores de x porque coseno de 0 es 1 1 al cubo es 1 y se puede verificar que para pi para menos pi también es diferente de 0 el coseno entonces ya tenemos los valores de x que son soluciones de esta ecuación son los valores de x que anulan la segunda derivada ahora nos preguntamos para que valor o valores de x la segunda derivada no existe la segunda derivada no existe obviamente cuando en esta fracción se tiene que el denominador es 0 para que valor o valores de x el denominador se hace 0 el denominador se hace 0 obviamente cuando el coseno de x es 0 nosotros sabemos que el coseno es 0 para estos valores de x esto lo sabemos de clases anteriores o de la trigonometría nosotros debemos restringirnos a este intervalo y de aquí de todos estos valores porque hay un montón de valores aquí nada más estos dos están dentro de este intervalo o sea vamos a tomarlos nada más ese valor y cuando x vale ese valor para esos valores de x dentro de este intervalo la segunda derivada no existe entonces ya tenemos todos los valores de x que vamos a considerar estos tres y estos dos vamos a colocar los valores de x en una recta numérica menos pi 0 y pi son estos tres y estos serían así no debemos salirnos de este intervalo este segmento de recta numérica que 2 dividido en 4 partes vamos a tomar un valor de x en cada uno de esos segmentos y a sustituirlo en la segunda derivada para obtener el signo un valor de x en este segmento sería menos 3 pi sobre 4 f y 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 ponemos el signo de la segunda derivada vamos a hacer eso con la calculadora prendemos la calculadora la ponemos en modo radianes ya que vamos a trabajar con funciones trigonométricas modo modo 2 luego introducimos el valor de x en la memoria x menos 3 shift esta tecla entre 4 ahí está la memoria x ahora tecleamos la expresión de la segunda derivada seno de x entre abrimos paréntesis ya que el denominador es una potencia vamos a elevar al cubo coseno ahí está la x con alfa x cerramos paréntesis ahora elevamos al cubo con la tecla x cúbica igual nos da 2 2 es un número positivo entonces en este segmento la función es cóncava hacia arriba ahora un valor de x aquí entre menos pi sobre 2 y 0 es menos pi sobre 4 por ejemplo ahí colocamos un 1 y oprimimos igual para que menos 1 pi sobre 4 que es menos pi sobre 4 se asigne a la memoria x ya está nos vamos a la expresión de la segunda derivada igual nos da menos 2 que es un número negativo entonces en este segmento la función es cóncava hacia abajo ahora ahora este segmento tomamos aquí pi sobre 4 lo ponemos en la segunda derivada vamos a hacer eso con la calculadora ahí eliminamos ese signo negativo con la tecla del ahí tenemos 1 pi sobre 4 que es pi sobre 4 oprimimos igual ya se asignó pi sobre 4 a la memoria x nos vamos a la expresión de la segunda derivada oprimimos igual nos da 2 que es positivo entonces en este segmento la función es cóncava hacia arriba ahora este segmento aquí tomamos 3 pi sobre 4 ponemos 3 pi sobre 4 en la memoria x ahí oprimimos el número 3 nos da menos 2 que es negativo entonces en este segmento la función es cóncava hacia abajo por lo tanto hay cambio en la concavidad en tres partes en tres valores de x aquí la función pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en x igual a menos pi sobre 2 en cero pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba y en pi sobre 2 pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo pero en menos pi sobre 2 y en pi sobre 2 no se pueden tener puntos de inflexión ya que ahí la función no existe acuérdense que la tangente de x no es continua en menos pi sobre 2 y en pi sobre 2 para que se tengan puntos de inflexión allí la función debe existir y la primera derivada debe existir o ser infinita como la función no existe en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2 para esos valores de x no se tienen puntos de inflexión pero para el cero sí porque hay un cambio en la concavidad y además la tangente si existe porque la tangente de cero es cero y la primera derivada debe existir o ser infinita ¿cuánto es la primera derivada para x igual a cero? sería aquí secante de cero al cuadrado ¿cuánto es? secante de cero sería 1 sobre coseno de cero o sea 1 sobre 1 porque coseno de cero es 1 y 1 sobre 1 es 1 al cuadrado 1 entonces la primera derivada sí existe para x igual a cero como existe la función y la primera derivada entonces sí hay un punto de inflexión para x igual a cero el valor de la función sería de cuánto ¿cuánto es f de cero? pues la tangente de cero que sabemos que es cero ya podemos escribir la respuesta del problema sería la siguiente f es cóncava hacia arriba en y y el punto cero cero es punto de inflexión ahora nos falta graficar para graficar vamos a hacer una tabla vamos a hacer aquí la tabla después vamos a borrar esto para hacer la gráfica acá los valores de x que demos deben estar en este intervalo vamos a empezar de menos pi voy a avanzar en cuartos de pi este es menos 4 pi sobre 4 menos 3 pi sobre 4 menos 2 pi sobre 4 que es menos pi sobre 2 menos pi sobre 4 0 0 pi sobre 4 y pi sobre 2 3 pi sobre 4 y pi para x igual a 0 la función vale 0 ahorita que estamos trabajando con los triángulos llegamos a que la tangente de pi es 0 y la tangente de menos pi es 0 vamos a aprovechar eso y también acuérdense que la tangente de pi sobre 2 no existía que era infinita en este caso para menos pi sobre 2 tampoco existe es infinita también no estamos poniendo el signo del infinito no lo estamos averiguando ahora nos falta estos valores pi sobre 4 pi sobre 4 es 45 grados si aquí hay 45 grados acá también hay 45 grados entonces los catetos miden lo mismo la tangente de 45 grados es 1 entonces porque sería esto entre esto ¿y cuánto es la tangente de 3 pi sobre 4? si aquí hay 3 pi sobre 4 que es lo que mide x el triángulo a considerar sería este que aquí tendría pi sobre 4 y aquí también pi sobre 4 y los catetos vuelven a medir lo mismo nada más que este sería negativo porque está en la parte negativa del eje horizontal entonces al dividir cateto opuesto entre cateto adyacente este es positivo y este es negativo nos haría 1 pero negativo entonces la tangente de 3 pi sobre 4 es menos 1 ahora la tangente de menos pi sobre 4 este ángulo sería menos pi sobre 4 el triángulo a considerar sería este los catetos vuelven a medir lo mismo sería cateto opuesto entre cateto adyacente este es negativo este es negativo porque está en el cuarto cuadrante aquí la la coordenada en la vertical sería negativa para este punto entonces cateto opuesto entre cateto adyacente nos haría menos 1 y para menos 3 pi sobre 4 estaríamos situados acá sería este el ángulo menos 3 pi sobre 4 el triángulo sería este aquí dividiríamos este lado entre este ambos lados serían negativos ya que este punto tiene ambas coordenadas negativas nos haría un número negativo entre el mismo número negativo nos da 1 ya tenemos llena la tabla vamos a borrar esto para graficar según estos datos de la tabla vamos a borrar el punto menos pi coma 0 el punto menos 3 cuartos de pi coma 1 aquí está menos 3 cuartos de pi aquí se tiene que para pi sobre 2 la función no existe es un número distinto de 0 entre 0 eso implica que se tiene una asíntota vertical allí acuérdense de que la derivada la vamos a poner aquí la derivada era la derivada de tangente secante cuadrada secante cuadrada de x y esto es 1 sobre coseno de x esto al cuadrado esto se puede poner como 1 sobre coseno al cuadrado de x si la x vale pi sobre 2 coseno de pi sobre 2 es 0 x sería 0 al cuadrado 0 1 sobre 0 es infinito para x para x igual a pi sobre 2 la derivada nos da infinita y para menos pi sobre 2 también si usted lo verifica y la función también para pi sobre 2 y para menos pi sobre 2 se hace infinita entonces hay asíntotas verticales allí para pi sobre 2 y para menos pi sobre 2 ahora para menos pi sobre 4 menos pi sobre 4 coma menos 1 es el punto luego el origen luego pi sobre 4 coma 1 aquí ya dibujamos la asíntota vertical aquí 3 pi sobre 4 coma menos 1 y pi coma 0 acuérdese que en el intervalo de menos pi a menos pi sobre 2 la función es cóncava hacia arriba y aquí se tiene una asíntota entonces la gráfica iría más o menos así cóncava hacia arriba y hay una asíntota ahí la gráfica se va hacia arriba en el intervalo de menos pi sobre 2 a 0 la gráfica es cóncava hacia abajo y aquí hay una asíntota entonces la gráfica iría así el intervalo de 0 a pi sobre 2 es cóncava hacia arriba entonces la gráfica iría así la gráfica la gráfica se va aproximando a la recta que es asíntota y para el intervalo de pi sobre 2 a pi la función es cóncava hacia abajo y aquí se tiene una asíntota entonces así se iría aproximando la gráfica a la recta vertical aprovechamos lo que ya sabíamos de la respuesta del problema para trazar la gráfica y evitar más cálculos este punto es punto de inflexión es el origen lo que ya es el origen es el origen